El 9 de mayo, el Ministerio de Educación y Cultura emitió una resolución a través de la que archivó el pedido de ANEP para dar reconocimiento universitario a las carreras de formación docente. Esto trajo algunas críticas por parte de los sindicatos de la educación. Entendieron que el MEC entrega al sector privado la formación docente. Para hablar sobre esta decisión, sobre esta resolución y otros temas más, ya tenemos en nuestra mesa a Pablo de Silveira, Ministro de Educación y Cultura, que le damos los buenos días y muchas gracias por haber venido. Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenido, buenos días. Bueno, empezamos por ahí. ¿Por qué esta resolución, por qué este archivo del pedido de la ANEP de dar reconocimiento universitario a la formación docente? A ver, para responder tenemos que entender un poquito lo que estamos haciendo. Hay un viejo reclamo en este país que es el reconocimiento del carácter universitario de las carreras de formación docente. El Frente Amplio tenía una estrategia, durante 15 años intentó sacarla adelante, no lo consiguió. Nosotros tenemos otra estrategia que pasa porque las instituciones formadoras soliciten al Ministerio de Educación y Cultura el reconocimiento del carácter universitario de los títulos que imparten. Es decir, el Ministerio no imparte títulos, lo que hace es reconoce el carácter universitario de títulos impartidos por otros. Este es un modelo que hace muchos años que se usa en Uruguay. Se usa, la cara más visible son las universidades privadas, que presentan los programas y planes de estudio al Ministerio y a medida que el Ministerio los aprueba, entonces los títulos de las universidades privadas tienen carácter universitario. Pero lo hace también con la formación militar y policial. La formación militar y policial emite licenciaturas, tiene estudios de posgrado y también se presenta ante el Ministerio y ahí hay una serie de requisitos. Hay que presentar el cuerpo docente, el plan de estudio, los programas, las cantidades de horas, una serie de cosas para demostrar que realmente eso está en condiciones de ser reconocido como universitario. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno? Fue decir, bueno, vamos a aplicar ese mismo esquema, que ya se viene aplicando hace años a otras instituciones, a las instituciones de formación docente. ¿Y cómo opera el asunto? Hay dos pasos. Hay un paso que es administrativo y que está a cargo de una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura que se llama en la jerga AES, el Área de Educación Superior. Esos son funcionarios administrativos, muy calificados, pero funcionarios administrativos que chequean. Bueno, tienen que presentar todos los currículos de todos los docentes, están, tienen que presentar todos los programas, tienen que presentar las cargas solares. Una vez que toda la información está presentada, eso se traslada a un consejo consultivo. Un consejo consultivo que tiene una integración variada, donde hay representantes de distintas instituciones y de distintos sectores, que entonces ese consejo va al fondo de la cosa, analiza la carrera. Normalmente se piden que expertos externos la analicen y produzcan informes sobre la calidad. Y finalmente ese consejo produce un dictamen que no es de carácter resolutorio, porque el consejo es consultivo. El dictamen es una recomendación al Ministro de Educación y Cultura en el sentido de reconocer o no reconocer una carrera específica. Esto lo empezamos a aplicar ahora. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ANEP estaba con dificultades para reunir la información que hace falta para cumplir la primera etapa. Es decir, estamos puramente en la parte administrativa. Acá no está en juego la calidad de los programas de formación docente de ANEP. No se está pronunciando nadie sobre la calidad de esos programas. Y estábamos un poco, hacía tiempo, en que se presentaba información, los funcionarios decían, falta esto, estaba como verde la cosa. Entonces, ¿qué es una decisión de archivo? Es una decisión de decir, mire, no vamos a seguir dedicando tiempo de los funcionarios a esto hasta que no esté la información razonablemente completa y ahí lo retomamos. No significa frenar el proceso. Es una decisión puramente administrativa. Repito, no implica ningún juicio sobre la calidad de los cursos de formación docente y es fácilmente reversible. Una vez que la información que nos está presentando se presenta, continúa el proceso como siempre. ¿Pero cree el Ministerio o el Ministro que la calidad educativa que se brinda, por ejemplo, en el IPA o en los centros de formación docente del interior, es adecuada como para recibir un título universitario? Bueno, si no tuviéramos esa expectativa, no hubiéramos empezado este proceso. Ahora, esta decisión, que es puramente administrativa, no tiene nada que ver con eso. Y permítame hacerle dos o tres comentarios. Primero, la verdad que lo de los sindicatos es un poco gracioso porque cuando pusimos en marcha este mecanismo, nos acusaron de que íbamos a regalar papelitos, que todo era una farsa y que íbamos a regalarle el reconocimiento docente a las carreras sin verificar nada. ¿Y ahora que estamos verificando nos critican? Bueno, ¿en qué estamos? Hagamos lo que hagamos, está mal. Es una situación, bueno, pero eso es lo que viene haciendo el sindicato de la educación desde hace años. No, entiendo perfectamente la explicación sobre los pasos y que en este caso lo que no se completó fue el paso administrativo y usted dice, por lo tanto, esto no es una decisión sobre la calidad, una visión sobre la calidad ni de las carreras ni de los egresados de las carreras de docencia que brinda la ANEP. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sobre quienes debían presentar la información en ese paso administrativo, que era un punto importante de los objetivos que tenía este gobierno, tanto de la educación por el lado de la ANEP como del gobierno en general y el Ministerio de Educación y Cultura respecto a este asunto. A ver, esto es normal, es parte de un proceso de aprendizaje, le pasó a las privadas en su momento, le pasó a las instituciones de formación militar y policial, le pasó a las universidades, tanto públicas como privadas, cuando se instaló el mecanismo de acreditación universitaria a nivel de Mercosur, estamos empezando a hacer cosas que antes no hacíamos. Y tenemos que aprender a hacerlas institucionalmente. Y a veces eso genera, yo me acuerdo, me tocó hace muchísimos años, décadas, estar en el inicio del proceso de acreditación universitaria en Mercosur, y hubo problemas en Uruguay que trancaron el proceso al principio, que bueno, no se repitieron, todos aprendimos y las cosas siguieron. Y les doy un dato en ese sentido, esto es una primicia, no ha salido, no es público todavía. ANEP se presentó de nuevo todos los datos relativos a primaria solicitando el desarchivo. Y por lo que me sigue informalmente, los funcionarios que están examinando la cosa, se va a poder desarchivar perfectamente, y ANEP está preparando una nueva presentación de la información para la parte de educación media, y seguro, haciendo lo mismo que hicieron en primaria, también se va a poder desarchivar. De modo que es simplemente una cuestión de decir, muchachos, ya paramos, estamos en loop, vamos a entender lo que tenemos, que precisamos esta información, ya está. Pero ¿no deberían existir esfuerzos que acompañen desde la ANEP este proceso de ordenamiento del material para que quede bien presentado en definitiva? No, no, todo el esfuerzo de ANEP. Todo el esfuerzo de ANEP. Lo que pasa es que ANEP tiene sus canales de generar información y sus hábitos acerca de cómo ordenar la información, y el MEC los precisa de otra manera. Y lo que hay es una cuestión de ajuste ahí. Y se está haciendo y conversando, acá no hay ninguna crisis, no hay ningún enfrentamiento, hay un aprendizaje mutuo entre dos agencias del Estado para que fluya la información que tiene que fluir y se avance en un proceso en el que todos queremos, porque recordemos que este proceso... Hay coincidencia. Pero recordemos que este proceso forma parte del compromiso por el país. O sea, es uno de los acuerdos fundantes de la coalición de gobierno. Estamos todos para lo mismo. Lo que pasa es que como no regalamos papelitos y como queremos dejar en marcha un mecanismo serio en donde se pueda dar cuenta de por qué se toman las decisiones que se toman, tenemos que ir haciendo algunos ajustes sobre la marcha. Justamente porque lo hacemos en serio, porque no regalamos papelitos. El otro día en la entrevista con Doble Click, usted responsabilizaba de alguna manera a Víctor Piziquilo, que era el que estaba llevando adelante este trabajo, decía que había un desgaste en la relación. ¿Qué fue lo que pasó? Son dos cosas distintas, decir que hay un desgaste y responsabilizar. Lo que estaba pasando es que varias veces se había recibido, se había hecho un trabajo del otro lado y se seguía recibiendo la información de la manera que no era procesable por parte del MEC. Eso generó un desgaste a la segunda o tercera veces, pero precisamos esto, no esto otro. Entonces lo que dijimos es, vamos a parar la máquina, vamos a darnos tiempo, vamos a sentarnos, que fue lo que hicimos, a precisar exactamente qué es lo que este proceso requiere en términos de información y arrancamos de nuevo. Pero no es un... ¿Por qué dice que no lo responsabiliza? Si él era el que estaba encargado de hacerlo. Porque era la cara contra el NEP, ¿Cómo funcionan las cosas adentro del NEP? Es una cosa del NEP, yo no me meto en ese asunto. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del NEP, no nos metemos en eso. ¿Cómo sigue esto ahora entonces? ¿Dónde están las mayores dificultades? Decía que ya había habido avances en educación primaria. ¿Cómo sigue y se va a llegar con todo este proceso antes de que termine el gobierno? Sí, sí, sí. Esto es una cuestión de pocas semanas. Esto es una cuestión de pocas semanas. A NEP está trabajando mucho, mucho, y se lo está tomando muy en serio porque es parte de una política educativa que todos compartimos. Y esto en cuestión de pocas semanas queda resuelto. Se resuelve en cuestión de pocas semanas porque, digamos, esto fue habilitado por la LUC. O sea que ya ha corrido un tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que cambió para que se pueda dinamizar y hacer más rápido? El proceso fue muy largo. Hubo que aprobar la LUC. Después no te olvides que hubo un referéndum contra la LUC. Entonces, mientras no se sabía si la LUC iba a quedar en pie o no, y recuerden que una parte enorme de los artículos que se sometieron al referéndum eran los de educación. Entonces, no le podías decir a las instituciones dedicar un montón de trabajo, de horario de gente, de plata, de todo, para una cosa que de repente no se sostiene. Tanto es así que, si ustedes se acuerdan, el lunes siguiente al domingo en que la LUC fue confirmada por la ciudadanía, el MEC hizo públicas las regulaciones para llevar adelante esto. Lo teníamos todo preparado. Porque acá nadie improvisa. A nosotros nos pueden acusar de muchas cosas, pero no nos pueden acusar de no tener un plan y no nos pueden acusar de improvisar. Nosotros teníamos los papeles listos. Estábamos esperando con las manitos así a ver qué pasaba. La ciudadanía dijo, queremos la LUC, queremos que lo que la LUC dispone efectivamente ocurra, al día siguiente. Nosotros estábamos largando una normativa, que son páginas y páginas, o sea que no se hace de un día para el otro, que son meses de trabajo. Hubo que poner esa normativa. Las instituciones tuvieron que interpretarla y leerla. Hubo idas y vueltas porque tuvimos de parte de diferentes instituciones formadoras reacciones muy razonables, tipo esto así nos complica, esto hubo ajustes a la normativa. Después de eso, las instituciones se pusieron a trabajar. Entonces, estas cosas siempre son así. Si se hacen seriamente, y no regalando papelitos, si se hacen seriamente, son así. Bien. ¿Cambiamos de tema? Me queda una porque tenemos algunos docentes que nos están escribiendo, preguntando por un concurso que se hizo en diciembre, que qué pasó con eso, que los docentes se prepararon y se formaron, ¿en qué quedó? Se está terminando todo el proceso de evaluación de resultados, se va a hacer público en breve, y este año se va a estar entregando los primeros títulos de reconocimiento universitario de formación docente en la historia del Uruguay. Todo eso sigue en pie, y eso se va a hacer en los meses que vienen. Bien. Pasamos a otro tema. Ahora sí. Bien. Una discusión que se dio en las últimas semanas fue la del ausentismo, ¿no? Un informe, o los últimos datos del monitor educativo de primaria dieron cuenta de que, en promedio, los alumnos de la escuela pública faltan casi un mes a clase, son datos que son a un mes en el año, ¿no? Son datos superiores a los que se registraban en 2019. En 2023 el número empeoró respecto al 2022, son 149, casi 150 días, de un total de 176 días y medio. ¿Cómo analizan ustedes eso desde el Ministerio? Bueno, acá lo primero que hay que entender y que algunos críticos no han dicho, es que, y esto no es una excusa, pero hay que entender la situación, es una tendencia internacional. La pandemia tuvo muchos efectos negativos sobre la educación en el mundo. Uno de los efectos fue que deterioró los niveles de asistencia a clase. ¿Por qué? Porque esos dos años debilitaron ese reflejo casi automático que todos hemos tenido cuando éramos chicos de me levanto y voy a la escuela, me levanto y voy al liceo, o termino a almorzar y voy al liceo. Eso, que es un hábito, no es una cuestión natural, se debilitó durante los años de pandemia como consecuencia de las suspensiones de clases prolongadas durante dos años. Entonces, en todo el mundo se registra un aumento de la inasistencia. En Uruguay también. Quizás la pregunta ahí es por qué en 2022 se fue más en promedio que en 2023. Pero es que no es raro en comparación internacional. Yo creo que la pregunta más interesante es ¿por qué no fue bastante bien en términos de aprendizajes? Uruguay estuvo entre los países que menos perdió en el mundo en materia de aprendizajes. Eso es lo que muestra la última edición de la prueba PISA. Retrocedimos menos en materia de aprendizajes que en algunos países europeos. En eso no fue bien. Bien en un contexto de pandemia que tiene consecuencias negativas. O sea, menos peor. Menos peor que a los demás. Ahora, ¿y por qué no nos fue igual de bien en el tema inasistencias? Creo que la respuesta es porque ahí teníamos una fragilidad que venía de antes. Es un fenómeno dinámico que además está cambiando un poco la estructura. Seigual hizo un estudio muy interesante. Antes lo tradicional era los chiquilines que iban a clase y los grandes faltadores. Y los grandes faltadores eran muy visibles porque de repente desaparecían 10 días del centro de estudios. Lo que se instaló ahora, y es un fenómeno nuevo en Uruguay y en algunas partes del mundo también, es la falta salpicada. El alumno que falta una vez cada 8 días. Que al final del año supone muchas faltas. Pero una de las cosas que detectó un estudio de Seigual muy interesante es que esa inasistencia es menos percibida no solo por los responsables de los establecimientos, no solo por los docentes, sino incluso por muchas familias. que si el chiquilín durante 6 días seguidos no va a clases, saben que tienen un problema. Pero si hay esa falta salpicada, cuesta más percibirle, cuesta más entenderla, que ahí también al final el acumulado es muy grande y hay una pérdida grande. Ahora, ustedes tienen identificado que esto sucede, que es un problema. Me pregunto si han construido, delineado, algún plan de acción, una campaña para desalentar la inasistencia y fomentar en niños, en familias, la asistencia a clases. Hay varias. Desde Seigual se hizo un modelo de intervención que supone informar directamente a las familias e informar a los centros de estudio qué estudiantes están en esa situación. Y ya hay algunas evaluaciones de que el hecho de informar a las familias mejora los resultados porque ayuda a que la familia se haga consciente de que hay un problema que de repente no está habiendo con claridad. Y después lo otro... Ahora, volviendo con ese razonamiento, si el gran faltador sigue siendo gran faltador y sigue faltando más, pero se suma que los que no faltaban faltan salpicados... Ahí aumenta. Sí, pero empeora todo. Sí. Es un empeoramiento global. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora, insisto, ese empeoramiento se está dando a nivel internacional, se nos está dando a nosotros y lo que tenemos que entender es que eso nos pegó más respecto de la pandemia que el tema aprendizajes porque estamos más frágiles. Y ahí viene la otra parte, que para volver a tu pregunta, hay mucha evidencia internacional que muestra que los chiquilines faltan menos cuando van a una escuela, a un liceo que funciona como una comunidad educativa. ¿Qué significa una comunidad educativa? Que no hay gente anónima. Que el chiquilín entra y el director, la secretaria, los docentes que se cruzan, lo llaman por el nombre. Que él ahora está en tercero, pero el docente que lo recibe en tercero lo vio ahí desde que estaba en primero y habló con los docentes que lo tuvieron en primero y en segundo porque los docentes conversan mucho entre sí, lo cual requiere un plantel docente estable, que no esté cambiando todos los años. En cambio, si el chiquilín va a un liceo, donde entra y tiene la plena conciencia que nadie sabe ni cómo se llama, y que si falta nadie, no es solo que nadie se va a preocupar, nadie se va ni a dar cuenta, y se siente un ser bastante anónimo, sin sentido de pertenencia a ese centro de estudios, ahí se falta más. Es algo muy humano, nos pasa a todos estos estudios. Entonces, parte de la solución a mediano plazo a este problema es fortalecer el funcionamiento de los centros de estudios como comunidades educativas. Y si ustedes se fijan, muchas de las cosas que yo acabo de decir tienen que ver con los centros María Espínola, que son un poco la punta de lanza en educación media, que es donde tenemos los mayores problemas. Y, por ejemplo, una de las características de los centros Espínola es que los docentes ahí tienen que estar de menos tres años para que haya planteles estables. Las autoridades de los establecimientos tienen más autonomía de decisión que en un liceo o en una escuela de eduto común, para que puedan tomar medidas que beneficien a esos estudiantes en particular, los que van ahí y no de una manera abstracta a todos los estudiantes. Pero estas medidas, por lo pronto, hasta el momento no dieron buenos resultados. No son inmediatas. Te dije, es una solución de mediano plazo porque los centros Espínola no son todos los centros de educación media del país, porque se van instalando progresivamente, porque hay que esperar el efecto acumulado este de tres años docentes en el mismo establecimiento. Eso pasa mucho en la educación. Las soluciones que van más al fondo y que ofrecen respuestas más de fondo a los problemas son las que demoran más. Otro gal. Me pregunto cómo juega en todo esto, en esto de las faltas, más allá de la pandemia, el tema de la repetición o de la no repetición. ¿No influye el saber que puedo faltar porque igual no voy a repetir los años en los que no se repite? Bueno, es una discusión muy entreverada porque antes se decía, los que repiten son los que abandonan y ahora resulta que baja la repetición y aumenta el abandono. Quiere decir que no era tan lineal la cosa. Son todas cosas que tenemos que terminar de entender. Yo creo que la razón para dejar atrás el mecanismo de la repetición es otra. Es que era un mecanismo muy rústico, muy costoso y que no aseguraba buenos resultados. Ahora, lo que hay que entender es que la repetición no era un problema. La repetición era un intento de resolver un problema, que es la falta de aprendizajes. Entonces, si eliminamos la repetición, estamos obligados a trabajar más en las otras cosas. Ahora, el monitor justamente sobre eso trae un dato interesante que es que en primero, en tercero y quinto, que no está habilitada la repetición, no hubo repetición, efectivamente se cumplió con esa nueva imposición curricular, o sea, nula repetición, pero más estudiantes con notas bajas. ¿Cómo juntamos esas cosas? Porque, o sea, no estamos mejorando el aprendizaje. Bueno, justamente, tiene que ver con lo que decía recién. Acá, en la discusión educativa, a veces se nos mezclan instrumentos con objetivos y problemas con soluciones. El problema es el aprendizaje. ¿Por qué es importante que los chiquilines vayan a clase? Porque está bastante demostrado que la asistencia a clase tiene un efecto positivo sobre los aprendizajes. ¿Por qué la repetición está en cuestión? Porque no está demostrado que hacer repetir a los chiquilines realmente mejore los aprendizajes y sí está demostrado que genera otras causas. Ahora, fíjate que interesante, estos son temas que recién ahora empezamos a discutir con evidencia sobre la mesa. Esto durante mucho tiempo fue el reino de, a mí me parece, está bien, es normal, eso es parte del proceso de maduración de los sistemas educativos en todo el mundo y de un proceso que se aplica a todas las áreas que por suerte cada vez contamos con más información para analizar los problemas y para tomar decisiones. Pero este monitor es una primera fuente de datos, tenemos que seguir generando esta clase de datos a lo largo del tiempo y poder tener bases más sólidas para seguir tomando decisiones. No hay que esperar hasta ahí sin tomar decisiones, pero tenemos que tomar decisiones con las bases más sólidas posibles. Y ahí cuando, perdón, cuando hablás del tema de los aprendizajes y que es lo importante en el tema de la falta de repetición, ¿no hay ahí un problema en que está bien, no hacemos repetir al chiquilín lo que importa es el aprendizaje, pero necesitamos más gente que esté ahí apoyando ese chiquilín que quizás debería repetir o precisa una mano más para salir adelante, pero no lo tenemos. A eso me refería cuando hablaba del asunto, el paso de dejar de usar como instrumento la repetición nos obliga a fortalecer otros instrumentos y estamos en proceso porque recién se está empezando con eso. Sí, sí, eso es una cuestión en la que hay que avanzar muchísimo. Hace unos días se publicó en La Nación, en Argentina, una entrevista una experta en educación que decía, lo pregunto porque no sé si en Uruguay es así o si lo veo así en Uruguay, ella decía, en Argentina los resultados son muy malos porque dejamos de enseñar a leer y a escribir en primaria, ella decía, durante décadas el objetivo en primero de escuela era que el niño aprendiera a leer y las letras y se enseñaba cada letra, cada fonema a reconocerlo, a escribirlo también en manuscrito y a saber cómo sonaba cada letra y a saber combinarlas. O sea, se le enseñaba todo el mecanismo de la escritura. Eso se dejó de lado por un mecanismo más intuitivo que el chico fuera descubriendo solo cómo sonaban las palabras, en fin, y fuera no aprendiendo letra por letra mecánicamente, sino más de una manera más global. Eso dijo, está en todo el mundo perimido, nadie lo usa en todo el mundo, en Argentina seguimos usándolo y es nefasto y por eso no saben leer y escribir y no comprenden los textos. ¿En Uruguay pasa algo parecido? Sí tenemos un problema de comprensión lectora y de producción de textos y sí se han cometido grandes errores en el pasado. Yo no sé, ustedes son jóvenes, pero tal vez se acuerden que hubo una época que se puso de moda que no había que corregir la falta de ortografía. Porque eso era reprimir la expresión de los chiquilines. Y el resultado es que salieron un montón de chiquilines en este país sin estar en condiciones de escribir correctamente un texto. Y fíjense ustedes que todavía hoy en este mundo tan tecnologizado, muchas veces las empresas cuando van a contratar gente en las organizaciones piden que se mande una carta manuscrita. Porque si yo escribo una carta en el procededor de texto, ahí hay tecnología que está corrigiendo mi manera de escribir. Yo estoy un poco escondido. Ahora, si yo le doy a alguien una hoja y le digo escribí una carilla a mano, ahí todas las debilidades quedan a la vista. Y también se han cometido errores y el mundo está de vuelta con el tema tecnológico. Hoy en día está clarísimo que leer en papel y escribir a mano moviliza procesos mentales que no se movilizan si leemos en pantalla y si escribimos en el teclado. Y esos procesos mentales, neurológicos que no se movilizan son muy importantes. Ahora, estos son asasgos recientes de las neurociencias que felizmente se están desarrollando enormemente y a una velocidad muy grande. Hoy sabemos cosas que hace 10 años no se sabían. Por eso se está volviendo en muchos países del mundo al libro papel y a la escritura a mano. Lo que no significa, yo creo que ahí a veces eso se asocia a un error, entonces tenemos que borrar del mapa la tecnología. No, no tenemos que borrar el mapa de la tecnología. Lo que no puede pasarnos es que la tecnología borre del mapa todo lo demás. Me queda una más sobre la asistencia. Usted decía la asistencia es importante porque lo importante son los aprendizajes y se entiende que a mayor cantidad de días de clases mejores aprendizajes. Ahí hay un problema con la asistencia pero también hay un problema parece ser con la cantidad de días de clases que se imparten en la educación uruguaya. Tenemos problemas, tenemos los dos problemas. Tenemos el problema que la cantidad de días teóricos es menor que la cantidad de días teóricos en otros países y además la cantidad de días reales es menor que la cantidad de días teóricos. En muchos casos por la inasistencia, en otros por los paros hay muchas razones que hacen que en realidad ni siquiera estemos cumpliendo la cantidad de días que en teoría tendríamos que estar cumpliendo. Tenemos problemas en todo eso. ¿Y eso cómo se corrige y por qué no se ha corregido? Bueno, los problemas complejos exigen soluciones complejas. Eso exige de un lado decisiones de las autoridades educativas, de otras un proceso de maduración que yo espero que ocurra algún día en los sindicatos de la enseñanza con el tema de los paros. El otro día vivimos una cosa insólita. se hizo un paro con suspensión de cursos para conmemorar el golpe de Estado el 27 de junio de 1973. ¿Por qué se castiga chiquilines que nacieron décadas después de eso y que no tuvieron absolutamente nada que ver con eso con un paro para recordar un evento importante y trágico en nuestra historia? Pero, ¿por qué no se nos ocurre en otras maneras de hacerlo? ¿Por qué no generamos la sensibilidad social de decir yo estoy perjudicando a chiquilines y sobre todo a los chiquilines más modestos, porque los que van a colegios caros tienen clase? Tenemos que generar esa sensibilidad. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar pero a mí una cosa que me importa para entenderlo, cuando hacemos esa cuenta de los pocos días que hay de clase ¿se incluyen los de paro o quedan por fuera de esa cuenta? ¿Los 175 días de la clase? No, no, esos son los días teóricos. Por supuesto, cada vez que hay paro hay que bajar un día de eso. Y después el chiquilín que falta, ese chiquilín hay que bajarlo otro día y otro día y otro día. A mí me importa en esto señalar algo. A veces pasa que cuando la gente accede a cargos de responsabilidad pública como se siente en la obligación de decir que está todo bien. Yo creo que eso es la mala actitud. Yo creo que en las autoridades de la educación tenemos que reconocer que hay cosas que todavía no están bien y que hay que mejorar. Hemos mejorado mucho, hemos hecho muchos avances, estamos por primera vez en mucho tiempo en una dinámica de mejora y de innovación en nuestra educación. Han pasado en estos años muchas cosas nuevas en materia educativa y todo eso es muy bueno y nos pone muy contentos y muy esperanzados. Pero no por eso hay que decir que porque nosotros llegamos al gobierno se acabaron todos los problemas. Eso no le pasa a ningún gobierno. Los problemas no se enteran de quién está en el gobierno. Siguen existiendo. por un lado tenemos que seguir trabajando mucho. Por un lado está bien, creo que defendamos lo que estamos haciendo porque creo que es muy bueno para el país, es muy bueno para los uruguayos y venimos avanzando bien. Pero por otro lado cuando hay problemas como estos que ustedes señalan tenemos que decir sí, este es un problema que tenemos que mejorar. Y el no reconocer que un problema existe lo único que hace es entorpezar la mejora. Entonces sí, tenemos problemas que mejorar. Le cambio de tema, ayer se celebró una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido de la Asociación de Fiscales respecto a lo que ellos entienden es una campaña sistemática en contra de la Fiscalía. Presentaron un tape de la defensa del Estado Uruguayo la ejerció el Ministerio de Educación y Cultura y el embajador uruguayo lo ve a Washington Adala. El tape que presentaron los fiscales muestra una serie de juicios bueno que no los voy a calificar o le voy a preguntar qué opina usted en los cuales aparece alguna gente del Frente Amplio y otros partidos pero la mayoría son del Partido Nacional aparece el senador Botán el senador Da Silva muchas veces la senadora Graciela Bianchi el senador Javier García y el presidente de la calle POU entre otros. ¿Qué opinión tiene? ¿La Fiscalía es atacada? ¿Está permanentemente bajo jaque de las autoridades? No, la Fiscalía no es objeto de ningún ataque sistemático y mucho menos del gobierno. Hay críticas públicas a la Fiscalía como hay en todos los países. Yo les sugiero que miren Estados Unidos las cosas que se dicen de los fiscales cómo se discute el trabajo es parte del funcionamiento de una democracia cuando uno es como que si alguien sale mañana y me critica por mi desempeño como ministro de Educación y Agricultura yo diga se está atacando al gobierno de institucionalidad no, está criticando al ministro tendrá razón no tendrá razón me defenderé o no pero eso es parte del funcionamiento de una democracia el gobierno viene dándole a Fiscalía todos los apoyos que tiene que darle una de las cosas que quedó muy claro ayer en una intervención ahora hay críticas y críticas ¿no? Sí, déjame decirle una cosa una de las cosas que quedó claro a hacer en una de las intervenciones del doctor Llanero es que cuando se dijo que el gobierno estaba estrangulando presupuestalmente a Fiscalía se mintió se mintió Fiscalía mejoró su dotación de recursos en estos años a pesar de la pandemia y a pesar de un montón de prioridades nosotros tenemos en el ministerio la tutela administrativa de Fiscalía Fiscalía tiene independencia técnica pero en la parte administrativa nosotros tenemos la tutela ¿qué significa eso? entre otras cosas que cuando un funcionario de Fiscalía se siente perjudicado por una decisión de la propia Fiscalía recurre ante el ministerio el recurso jerárquico es ante el ministerio cuando uno mira las cifras ¿hemos respaldado a Fiscalía en más del 90% de los casos? si hubiera una especie de guerra del gobierno contra Fiscalía de una manera bárbara de complicar ¿hay muchos recursos de esos? como en todo un estado hay es normal y se estudian con cuidado y la inmensa mayoría de las veces le hemos dado razón a la Fiscalía entonces si hay discusión a ver en un contexto donde hay cosas que discutir a ver el tema de la filtración yo creo que no nos preocupa lo suficiente es muy grave y yo no digo que todas sean de Fiscalía ni cuales sean de Fiscalía no me pronuncio sobre el asunto porque no tengo la información ahora es grave porque atenta a las garantías del debido proceso y atenta contra la protección de la privacidad de la intimidad y no es un problema tecnológico porque a veces por ahí dicen no claro ahora con la facilidad de los chats si si esas tecnologías existen en todo el mundo pero en los países donde la administración de justicia anda bien no hay filtraciones porque existen los sistemas de control auditoría interna y soluciones tecnológicas que hace que entonces que tenemos algunos problemas tenemos a mí me consta la voluntad de la actual fiscal de corte que en realidad es una fiscal subrogante interina de tratar de solucionar eso de hecho se está avanzando mucho en un tema que está pendiente hace años que es el tema de la asignación al azar de casos ha habido sospechas resquemores acerca de por qué tal caso a tal fiscal bueno eso se resuelve haciéndolo por sorteo igual una presencia se entiende que puede haber críticas a casos concretos a fiscales concretos porque eso es parte de la discusión pública en todos los órdenes ahora me interrumpo y sigo ahí va se me había cortado el micrófono ahora una cosa es decir que la fiscalía es un comité de base como veíamos en el tape que presentaba la asociación de fiscales o empezar a etiquetar a fiscales en virtud de determinadas lealtades y escuchar a senadores de la república decir que tiene fichas de fiscales de jueces que responden a determinadas personas o decir que están comprados por el poder es otra de las cosas que aparecían ahí hay dos cosas que tenemos que separar bien una es el contenido de las cosas que se dicen que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo puede considerarlo fundado o infundado puede considerarlo una barbaridad una ridiculez o algo correcto y otra cosa es si eso constituye un ataque organizado del gobierno contra fiscalía que son cosas distintas el gobierno no es responsable de las cosas que mucha gente dice ahí ni siquiera si se trata de dirigente político del partido de gobierno porque no están actuando en ese momento en nombre del gobierno a mí en esto me preocupa lo que se señala perdón para completar la idea desde la asociación de fiscales es eso se da en un contexto en el cual bueno ellos dicen un día sí y otro día también se dan estas calificaciones o descalificaciones que son gruesas en un contexto donde el gobierno es mano para llevar al parlamento una discusión donde darle a la fiscalía un nuevo fiscal de corte que por lo pronto tenga un respaldo de todo el sistema político y eso tampoco ha ocurrido entonces por un lado no se les da la fortaleza institucional de tener un director un fiscal de corte titular y por el otro además se los critica permanentemente la razón por la que no hay un nuevo fiscal de corte designado todos la conocemos y es que se necesita una mayoría especial y no se alcanza esa mayoría especial porque la oposición no da los votos y uno no va a hacer el manoseo de una persona de mandar el nombre para que el parlamento la rechace pero no está omiso el presidente en no mandar el nombre más allá de lo que pase después porque es el que tiene que hacerlo pero eso es manosear a una persona eso funciona así en todo el mundo uno conversa en la política no es que la gente se sienta en el parlamento a ver qué van a decir los otros eso se conversa se sabe qué posición y si el otro te dice no te voy a dar los votos hay mil cosas que no se hacen por una cuestión de cuidado de la gente que está involucrada y hay cosas que las tiene que hacer fiscalía la propia asociación de fiscales hace unas semanas pidió protocolos para el tema de las filtraciones porque están preocupados por cómo afecta eso la imagen de los propios fiscales entonces hay una parte que es puramente funcional ahora funcional disculpenme porque esto es importante hay una parte que es funcional desarrollar los mecanismos que hacen que se sepa quién accede a cierta información qué hace con esa información a dónde la manda cuándo qué día a qué hora eso es un problema de procedimientos y la contracara de que fiscalía tiene la independencia técnica que tiene es que fiscalía se da sus propios procedimientos entonces es muy fácil criticar para afuera cuando hay muchas cosas que hay que resolver adentro y además la verdad que hay una tendencia que a mí me preocupa mucho ahora se puso de moda curiosamente en estos años salir a denunciar al gobierno y salir a denunciar debilidades de la institucionalidad ante organismos internacionales ahora le hicieron asociaciones de fiscales lo han hecho algunas organizaciones sindicales lo han hecho algunas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la libertad de prensa yo quisiera recordar una cosa está muy bien los organismos internacionales existen para eso y si hay motivos serios está muy bien hacerlo pero hay que saber que cada vez que se hace eso la imagen internacional del país sale machucada cada vez que el país recibe una denuncia aún en el caso de que después esa denuncia no conduzca a nada queda registrado que el país recibió una denuncia entonces ojo ojo y no me estoy refiriendo al caso de ayer dejame redondear la frase ojo y no me refiero en particular al caso de ayer sino de manera general agarrarnos el hábito de para generar ciertos efectos internos servirnos de la institucionalidad internacional e ir apegado al país para generar esos efectos internos olvidándonos que cuando lo hacemos la imagen internacional del país paga costo se entiende el punto el mismo razonamiento hacen desde la asociación de fiscales diciendo cada vez que sale un senador del oficialismo o un senador cualquiera a criticar que la fiscalía es un comité de base o que responde a determinadas personas o a determinadas lealtades se orada la imagen de la fiscalía que después atiende no vas a comparar la declaración de un legislador que sale en la prensa uruguaya de la que no se entera nadie fuera de las fronteras del uruguay con una denuncia formal pero se orada la confianza interna dentro del país de cómo actúa la fiscalía que tiene un rol muy relevante la confianza interna se fortalece de dos maneras criticando con respeto y con cuidado que hay que hacerlo en todos los órdenes y solucionando los problemas que realmente existen pero yo ahora estoy hablando de otra cosa yo estoy hablando de la imagen internacional del uruguay las denuncias como la que se presentaron a hacer se presenta respecto de otros países porque matan fiscales o porque los secuestran porque pasan cosas realmente atroces pero esto lo han hecho las cámaras empresariales en otros años y no ha pasado nada han ido a la OIT a quejarse de situaciones puntuales yo no estoy diciendo que sea este o aquel lo que estoy diciendo es que miro la línea de tiempo y veo un aumento de la frecuencia con la que se recurre a estas instancias que creo que no coincide con lo que está pasando adentro del país ahora que pasen cinco años y las dos coaliciones políticas que están enfrentadas no logren encontrar un nombre uno para ponerse de acuerdo para confiarle la fiscalía de corte termina reforzando la idea de que no hay confianza en los fiscales no encuentran un nombre hace décadas y décadas no sé en medio siglo que eso pasa en la Suprema Corte de Justicia hace décadas y décadas que el sistema político no consigue ponerse de acuerdo en un nombre y no digo que esté bien pero lo que digo es no hay eso no orado al sistema judicial al poder judicial bueno la gente la gente desconfía claramente digo estamos viendo todo el tiempo lo dicen los políticos lo dice mucha gente en las redes y el hecho de que no logran encontrar un nombre en tantos años lo termina reforzando creo que el razonamiento no está bien si eso no pasa en el poder judicial si el hecho de que llevemos mucho más tiempo sin poder ponernos de acuerdo lo que pasa es que hicimos una reforma del código de proceso que trasladó todo a la carga del día a día judicial a los fiscales y no al poder judicial bueno pero entonces quiere decir que hay otras cuestiones que hay que solucionar yo insisto la crítica responsable y respetuosa es buena ayuda a mejorar este quejarse por cualquier crítica no es bueno si está bueno distinguir y decir esta crítica es de recibo aunque eventualmente no la comparto esto no y después el mejor mecanismo la mejor solución lo que resuelve todos los problemas es resolver los problemas de funcionamiento que está generando todo esto un matiz nomás respecto a cómo se da esto en la Suprema Corte de Justicia es verdad es una corporación funcionan con cinco miembros eso allana algunas discusiones pero lo que ocurre con la Suprema Corte de Justicia es cuando se abre la vacante y no hay acuerdo entra la persona de mayor antigüedad y eso termina pero se termina refrendando acá no se está refrendando la persona de mayor antigüedad así fue como llegó la actual fiscal pero no está votada con veña pero cada uno tiene su mecanismo pero el efecto es exactamente el mismo como fasa lo que estamos todos de acuerdo acá debería funcionar que es el acuerdo del sistema político se recurre a otro procedimiento donde el factor antigüedad pesa mucho es un plan B es un plan B pasa a los dos lados ahora a mí no me habrán escuchado jamás hacer una crítica a la fiscalía y he tenido buenas razones pero no jamás me habrán escuchado hacer una crítica pública a la fiscalía y yo soy hiper respetuoso de la institucionalidad y trato de hacer de ser súper constructivo y no hacer nada que afecte el buen funcionamiento de la fiscalía ahora que hay expedientes que van muy rápido y otros que van asombrosamente líos en la fiscalía es un dato de la realidad entonces tenemos que tratar de que eso no pase para que no se genere suficacias Pablo de Silveira Ministro de Educación muchísimas gracias por estos minutos un gusto y gracias a ustedes muchas gracias